En Final Us Project ya hemos podido jugar a Karate Survivors, y os tengo que decir que es un roguelike que no te quía le pelde. Con todo esto, empecemos. Karate Survivors es un juego desarrollado por Alawar y ya está disponible en Steam. En este, somos una especie de Jackie Chan que tiene que repartir estopa en 5 escenarios donde tendrás que sobrevivir 20 minutos en cada uno. Todo esto con un conjunto de habilidades que son un total de 6 y que tienen un cooldown bastante amplio. Como os digo, estamos ante un juego que gráficamente es resultón, en perspectiva cenital y con un pixelar bastante detallado. Lo bueno que tiene este Karate Survivors es que podemos utilizar nuestro entorno a nuestro favor para poder realizar ya sean esquives o amagos o para huir de los enemigos que nos intentan dar caza. Es por eso que podemos utilizar las mesas para saltar por encima y atajar o huir de los enemigos. También podemos utilizar las paredes para saltar contra ellas y hacer un salto a rebote. También podemos utilizar postes para llegar a zonas inaccesibles. E incluso podemos tirar estructuras sobre los enemigos causando daño masivo. Como os digo, aquí lo importante son las habilidades que vas a escoger, que hay un montón y se dividen en tres colores. El color rojo, el color azul y el color amarillo. Según la habilidad que cojas, va a ser más rápida pero menos letal o más lenta pero muchísimo más letal. Es por eso que con el dinero que consigues cuando los enemigos caen al suelo, subirás de nivel. No hay un nivel final, por tanto puedes subir de nivel todo lo que quieras y tienes que seleccionar muy bien el combo de habilidades que quieres utilizar. Primeramente, tan solo te tienes que fijar en el color porque si mezclas combos del mismo color, el daño total de dicho combo aumenta. Pero el juego le da una vuelta de tuerca y además de todo eso, luego asigna números a estos combos. Por tanto, puedes usar una escalera de rojos yendo desde habilidades del 1 al 6 y además de tener una bonificación por combo, también tendrás una bonificación por escalera. Lo que me ha parecido bastante inteligente. Además de todo eso, conforme hagas partidas, podrás desbloquear mejoras permanentes que van desde la vida, la recuperación de chi, ataques críticos, el daño de los mismos, el daño ataque básico, velocidad de movimiento, entre muchísimos otros. Todos estos se canjean por los piños que recibes al reventar los dientes de los enemigos. Además de todo eso, hay una sección de mejoras que solo vas a desbloquear cuando hagas muchas partidas. Como os digo, estas mejoras afectan a la jugabilidad, en tanto que te puede servir de ellas para huir del enemigo o incluso para atacarlo. Como os digo, Karate Survivors aproximadamente me ha durado unas 5 horas, pero teniendo en cuenta que yo juego rogueliques de lunes a domingo. Si tienes en cuenta esto, seguramente tu primera partida en Karate Survivors aproximadamente te va a llevar 10 horas. Todo esto se desarrolla en 5 escenarios que, como os digo, duran 20 minutos y cuando llegas al final del tiempo te vas a encontrar un enemigo final de zona al cual te enfrentarás uno por uno, pero conforme pase el tiempo va a ir invocando minions y como no te lo cargues rápido, él te va a reventar. En especial el último, en tanto que tiene una barra de vida súper loca. Por tanto, o te haces tus mejores combos o te puedo asegurar que te va a ser muy difícil vencer a ciertos jefes. Lo bueno es que, como os digo, puedes subir de nivel tantas veces como quieras, por eso os recomiendo cargaros tantos enemigos como podáis en tanto que podréis mejorar la vida, la recuperación de vida, el bono de críticos, el daño de críticos, entre muchísimas otras habilidades. Lo bueno es que también hay fregonas, pistolas y escopetas e incluso shurikens o un burrito que nos permite lanzar el ataque definitivo total. Como os digo, a nivel sonoro es un juego bastante resultón y no necesitas textos, en tanto que todo se basa en el gameplay, pero los venus están en un perfecto español. Y por último, decir que a nivel de rendimiento lo hemos jugado a 1080p 60 frames por segundo y el juego no tiene ni un solo tirón, teniendo en cuenta que hay ciertos momentos donde te puedes encontrar fácilmente con 100 enemigos en la pantalla, pero ya os digo, el juego a nivel de rendimiento es un pasote. Con todo, la nota que le damos a Karate Survivors es un 9 sobre 10, ya que creemos que es un roguelike muy consolidado, perfecto para aquellos que se inicien en el género. En tanto que sus mecánicas son fáciles de aprender, jugablemente es muy adictivo y las mejoras, ya sean las permanentes que afectan a la vida o incluso las mejoras de habilidades que se pueden aplicar en los escenarios, hacen que sea un roguelike distintivo, con carácter propio y además fácil, sencillo y resultón. Si estás buscando un roguelike que haga tres cosas muy bien, en este caso una jugabilidad accesible, una dificultad ajustada y un gameplay frenético, Karate Survivor se convierte en un juego recomendado que no te quieres perder. ¡Gracias!